¿Qué es la salud pública? Gracias. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la salud pública? Yo creo que esta reforma nos tiene que brindar la oportunidad de volver a presentar como Facultad de Salud en la reflexión conceptual, pero también en el ejercicio real.